Hey amiguitos, el día de hoy estoy muy entusiasmado porque me falta poquito para subir a maestro ¡Que genial! ¡Que genial! Así que amiguitos, les voy a pedir un favor que dejen su like ahorita mismo Para que me dejen mucha suerte en esta partida, loquito Porque si logro ganar esta partida, subo a maestro por primera vez, amigos Nunca en mi vida he sido maestro Así que ha llegado el momento de ganar esa partida, hermano Deja tu like porque ahorita vamos a comenzar Ahora si viene lo chido Bueno amiguitos, ya nos encontramos aquí utilizando el mil hermanito A ver, ojo loquito, que hay un montón de enemigos acá Creo que fue mala idea de caer aquí, hermano Mis puntos están en juego, eh Estoy a punto de subir a maestro, hermanito Me falta poquito Así que tenemos que ganar así o sí, hermanito A ver, déjenme lutear por acá Necesito un arma de corta distancia, pero ya, eh Necesito un arma de corta distancia, pero ya, hermanito A ver, no, no hay, no hay, loquito No puede ser, no puede ser A ver, ¿qué tenemos por aquí? Uy, tenemos un francotirador, perfecto, me lo llevo Ay, 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 loquito Uy, uy, uy Solamente me falta una escopetinha O una MP40, hermanito Ya estoy, eh Ojo Ojo, loco Ojo Por aquí hay enemigos, me parece Miren, 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 miren Parece que hay un hito Ay, ay, ay Le volamos la cabecita, hermanito Pal piso Te no va para ningún lado, papá Pal piso Listo, 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 listo Quedan bastantes enemigos Así que, amigos Tenemos que ganar así o sí, ¿ok? Tenemos que sacar el bullá para poder subir a maestro, loquito Porque cuando tú estás en heroico élite Y quedas en el puesto 20 o 23 o 10 Te bajan muchísimos puntos, loquito, eh Eso es verdad Eso es verdad Eso es verdad Para poder subir puntos en heroico élite Tienes que ganarla así o sí O quedar en el segundo puesto, hermanito Porque si no te bajan puntos Miren, por acá tenemos un enemigo Vamos, le damos la cabecita, loquito Asesinato doble ¿Qué pasó, pelo lindo? No, hombre A veces soy una cosa pero barba Listo, perfecto Perfecto, hermano Parece que hay otro enemigo por acá, eh Eh, eh, eh Se va, se va, se va, se va, se va, se va Se va, mírenlo Se va en la motito, paipay Ahí, ahí, ahí Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Vamos Uy, le bajamos 80 de vida Perfecto, perfecto Vamos a cazar a la mito Vamos a eliminarlo Así que vamos a activar la super velocidad del rayo McQueen, hermanito Porque ese enemigo se me está escapando, hermanito Uy, ¿dónde se fue? Tan rápido se escapó Oh, más despacio Velocista Bueno, bueno, bueno Voy a pasar por aquí la escopetita Porque yo siempre acostumbro a jugar con la arma de corta distancia primero Listo, perfecto Ahora sí, hermanito Vamos a buscar ese enemigo porque debe estar por acá No creo que le dije Uy, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Está aquí, mírenlo, mírenlo Le disparamos, loquito Vamos Vamos Quédate quieto No, 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 no ¿Y dónde salió? Quítate ratita, bro Bueno, bueno Listo, perfecto Está un tiro Vamos Uy, lo tengo Perfecto Listo, amiguitos Ey, ey Me dejó tocadito, eh Me dejó tocadito Bueno, bueno Por allá tenemos a dos enemigos Miren, lo tengo, lo tengo Lo tengo Uy, que ruego Eh, ¿por qué no se eliminó, bro? ¿Wa? Ey, ey, ey Corten, corten ¿Qué rayos fue eso? En pedo, loquito Le bajé 266 de vida A ese enemigo es inmortal ¿O qué pedo, hermanito? No, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Se buguió el daño, hermanito No te la creo, eh Señor Qué suerte tienen algunos Ay, pero no puede ser Bueno, tenemos que ir acá A hacerlo personalmente, amiguitos, eh Hora de sacar la basura A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está por aquí Mucho cuidado Mucho cuidado Mucho cuidado, bro Vale, me llevo esto Listo Perfecto Vamos a darnos la vuelta Porque obviamente No vamos a ir de frente, eh Creo que es muy obvio Que sí Vámonos por acá Vamos a agarrarlo por atrás Correle, correle, correle Correle, correle, correle Correle A ver, hermanito ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, amiguitos? Sal de ahí Uy, ya lo vi Ya lo vi Ya lo vi Aquí, 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 aquí Quédate quieto Amiguito, quédate quieto Vamos, lo tengo No, no, no Ay, este boxito Vamos, le dimos un buen tiro Uy, uy, uy Bro, le bajé ciento de vida, eh Le bajé ciento uno de vida, hermanito Miren, se está escondiendo en la casita esa chiquita, eh Así que mientras tanto voy looteando No, hermano Una pared, una pared urgente, eh Una pared urgente por acá Listo, perfecto Ay, ay, ay Ese enemigo tiene que salir de acá, eh Vamos, amigos Sal de ahí ¿Qué pasa? ¿Me tienes miedo, hermanito? ¿Eh? ¿Me tienes miedo? Te casaré personalmente Uy, está acá, está acá No, no Ay, cerratita ¿De dónde salió esa rata, eh? ¿De dónde salió esa rata, bro? Uy, mucho cuidado Mucho cuidado, amiguitos Mucho cuidado Mis puntos están en juego, eh Si me eliminan acá Pierdo muchos puntos Y nunca subo a maestro, amiguitos Por favor, déjen su like Déjen su like Para eliminar a este tipo, eh Vale, no, 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 no Ah, como que quieres jugar así, ¿no? Como que quieres jugar así, ¿no? Vale, 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 vale Acércate, viejo Acércate 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 Vamos Vente para acá Vente para acá Ay, lo tengo, lo tengo No, 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 no Se puso pared Se puso pared Se puso pared Ay, lo eliminaron Lo eliminaron Lo eliminaron No lo sé Tú dime Sí El enemigo de allá me salvó la vida, amiguitos Por un momento pensé que este enemigo me iba a eliminar, eh Gracias, señores La sentí cerca Yo tenía, yo tenía, de hecho El presentimiento de que este enemigo me iba a eliminar Pero menos mal, este enemigo me salvó, amiguitos Así que le vamos a perdonar la vida por esta ocasión, eh Ese es un verdadero hombre A ver, amiguito Te voy a perdonar la vida, ¿ok? Yo me voy de aquí Ahora sí No, fuimos, loquito Espero que ese bojito llegue hasta el final para enfrentarnos, amigos, eh Porque es lo que un hombre hace Ay, ay, ay Estuvo cerca, loquito Menos mal que ese bojito me salvó, bro, eh Me salvó, loquitos A ver, a ver, ahora sí Botamos esta katana Porque no me gusta usar la katana ni la voz Porque no me dejan correr, hermanito Bueno, vámonos por acá Vámonos por acá De hecho, por aquí hay un truquito Para poder irnos aquí escondidos Pero Lo han parchado, amiguitos No puede ser Han parchado todos los bugs, amiguitos No puede ser Rayos Ahora sí Tenemos que irnos para la zona segura, amigos Bueno, ya estamos en la zona segura Pero estamos en el filo, eh No nos conviene estar acá, amiguitos Sí, ese bojito debe estar por ahí, eh A ver, o ya se habrá escapado Bueno De todas maneras No lo vamos a ir a buscar Ni le vamos a disparar, amiguitos Porque ya les dije que le perdonaba la vida, eh Le hemos perdonado la vida a ese bojito, amiguitos Porque nos salvó, eh Me salvó literalmente, amiguitos Agradecido con ese bojito Sí Bueno, ahora sí Por acá tenemos Uy, uy, uy Miren lo que tenemos por acá, hermanito Tenemos un chip de evolución Listo, perfecto Me lo llevo porque yo sé que Yo sé que en algún momento voy a dejar el francotirador Ya que el francotirador Pues Pues no soy tan bueno, eh No soy tan bueno, la verdad Aunque les he dicho que he estado practicando Pero la verdad que se me hace un poquito complicado Huar con el francotirador, amiguitos A ver, quiero que me comenten en los comentarios Si ustedes Si ustedes usan el francotirador, eh En sus partidas de clasificatoria, hermanito Bueno, ya solamente quedan 13 Ya solamente quedan 13 Me come tonquito y era así, hermanito Nos vamos Nos vamos, loquito, eh 12 12 vivos Bueno, 11 Porque si yo no me cuento Ya quedarían 11, eh Bueno, quedan 10 Porque se eliminaron a 1, hermanito Qué bendición Qué bendición, loquito Vamos Vámonos por el bojito, amiguitos Se los prometo Así que todo el mundo dejando su like Ahora sí Nos vamos por acá Por acá tenemos la chismosa De hecho A ver, vamos a ver si hay un enemigo por acá No, no Hay ningún enemigo por acá, loquito Bueno, 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 bueno Para mí mejor, eh Para mí mejor Para mí mejor, hermanito Para no enfrentarme a ningún enemigo Porque aún quedan 10, eh Aún quedan 10, loco, eh Me quiero enfrentar a un enemigo Cuando queden 5 por ahí Así que vamos a campear, loquito Bote esa OZ Porque de verdad, amigos No me gusta la OZ, eh A ver Alguien que me comenten en los cometeros Y tampoco le gusta correr con la OZ Ni con la katana, eh Bueno, sí Háganmelo saber en los comentarios Ahora sí, mi hermano Nos vamos para la tinta de Don Pepe Porque necesito comprar Un chalequito Un casquito Y un par de cositas más, hermanito Bueno Me compro primero el chaleco nivel 3 El casco nivel 3 Porque lo vamos a necesitar, de hecho Un super botiquín Listo, perfecto También nos vamos a comprar por aquí esta granada Y la habilidad de A124 Ahora sí, mi hermano Ya estoy listo para combatir a los enemigos Miren, ya solamente quedan 8 amigos Qué bendición, loquitos Ahora sí Que empiece lo chido Y de hecho, por acá tenemos Un super aido, hermanito Vamos a lutearlo Miren, tengo por aquí una lanzadera Y también tengo municiones de escopeta Listo, perfecto, hermanito Ahora sí Uy, miren Por acá tenemos un enemigo Ay Pero miren Qué tenemos acá Tenemos un camperito, loquito A ver ¿En dónde está la chismosa? Me lo marca por acá Pero creo que ese enemigo Se va a subir a la tirolesa, eh Creo, creo Porque está a la altura de la tirolesa Creo que sí, hermanito Igual vamos a estar pendiente aquí, eh Claro que sí A ver por acá Uy, miren Me apareció otro enemigo por acá, loquito Vale, le doy No, no Póntale bien, carichita No puede ser Ahora sí Lo tengo Listo, perfecto Le bajamos 99 de vida Ay, lo tengo No, no, no Se cubrió, se cubrió, se cubrió Tengo dos enemigos allá al frente ¿Están haciendo la amigación? ¿O qué banda, amiguitos, eh? Parece que están haciendo la amigación Porque están juntitos A ver, no me la creo, loquito No me la creo No me la creo No me digas que están haciendo la amigación, bro Si no nos vamos aquí, eh Si son dos No podré compartir con... Mi, 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 mi No, no, no No, no lo tenía Lo tenía en la cabecita, bro Vamos, apóntele bien No, no, se me escapó Se me escapó, bro Quedan cinco Quedan cinco Quedan cinco, loquito Y la chismosa que no me marca ningún enemigo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, loquito? ¿Qué ha pasado ahí? Creo que se eliminaron entre los dos ¿O qué onda, amiguitos, eh? A ver, no entiendo lo que está pasando, amigos Estoy un poquito nervioso Quedan seis, amiguitos Quedan seis Si logro ganar este bulla Logro subir a maestro por primera vez, amiguitos Nunca en mi vida he subido a maestro Y estoy a punto de subirlo, amiguitos Quiero ver que te dan por subir a maestro por primera vez Y también quiero ver cómo se siente subir a maestro, hermanito ¡Qué genial! ¡Qué genial! Uy Uy, loquito Uy, loquito Tengo miedo Tengo mucha miedo, amiguitos Estoy un poquito nervioso, la verdad Así que nos vamos por acá Al parecer ese enemigo no aparece, bro No me aparece la chismosa Así que parece que se escapó, eh Quizás tenga por ahí una lanzadera y se escapó, hermanito Pero bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos Nos vamos Quedan cuatro Quedan cuatro, loquito Quedan cuatro A ver, a ver, a ver, a ver Ya estoy, ya estoy, ya estoy Ya estoy a un pasito de subir a maestro, loquito Ubicación opuesta, eh Qué pedo, pero acá hay un enemigo Mucho cuidado, amiguitos, eh Miren, la zona sierra por acá A ver, a ver Oye, oye De verdad, de verdad sería buena idea Subirnos ahí a la torre nuclear Pero no sé cómo No sé cómo subiríamos, la verdad, eh Necesitaríamos un portal Sí, 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 un portal Porque está difícil subir con una lanzadera, hermanito ¡Uy! ¡Quien tris! ¡Quien tris! Por fin, amiguitos Estoy a punto de subir a maestro, loquito A ver, a ver, a ver, a ver Los voy a retar a que me comenten ahí en los comentarios En qué rango van, amiguitos, eh Les voy a dar corazones a todos sus comentarios Los que comenten su rango Ay, hermano Por aquí tenemos enemigos Uy, loquito Que empiece lo chido Ahora sí Llegó el momento de robarme la esquina, hermanito Pongo una pared por ahí Y ahora sí Lo tengo, lo tengo, lo tengo Lo tengo por aquí Lo tengo por aquí Mírenlo Mírenlo Vamos Buen tiro Listo, perfecto No se me cubrió Creo que está Creo que, creo que está Este, este Me trabé No puedes, estoy nerviosa, amiguitos Creo que este francotiro De otra parte de la pared Bueno, esto lo vamos a averiguar, eh Voy a lanzarle por aquí una granadita Listo, perfecto A ver, hermano Por aquí tenemos un enemigo Mucho cuidado Mucho cuidado, mucho cuidado, mucho cuidado Mucho cuidado Recuerden que tengo la habilidad De 124 Ay, hermano No puede ser Me quebró, loquito Me quebró todas las paredes, eh Ey Ey, cúbate, 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 cúbate Cúbate, cúbate Listo, perfecto Vamos a combatir a este enemigo Que está por acá Creo que está escondido, eh Creo que está escondido A ver, vamos a buscar a la mitad ¡Oh! ¡Eh! ¡Eso! No, no, no Apúntale, viejarichito Uy, ahora sí Ahora sí Está escondido ¿Qué pasó, hermanito? Se eliminó con su propia mina No puede ser Qué tonto, hermano Bueno, no me río Porque también me puede pasar, eh No me río Porque también es anécdota, mitos También me ha pasado ¡Ajá! ¡Se mamó! Ay, loco Pero qué tonto Uy, mírenlo, mírenlo Mírenlo Vamos, apúntale, viejarichito Eso, eso, eso No, no, no Se cubrió, se cubrió, se cubrió Se cubrió, loquito Se cubrió A ver, a ver, a ver Está por acá, está por acá Está por acá Ay, ay, ay Se están combatiendo A ver, hermano A este enemigo no le queda mucho tiempo Vamos a romper el aparejero rápido Chú, 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 chú A ver, mírenlo Se eliminó, se eliminó Perfecto Uno contra uno, mitos Llegó el momento de sacar el boya Así que quiero que todo el mundo Me comente ahí un corazoncito amarillito Para el boya, eh A ver, mitos Comente su corazón amarillito Lo tengo aquí, lo tengo aquí Vamos Uy, lo tengo, loquito No, no puede ser, no puede ser Cuidado que tiene Cuidado que tiene la La ametralladora, eh Tiene la ametralladora Me parece, eh A ver Vamos a tirarle por aquí Una granita de estello Listo, perfecto Le tiramos otra Ay, ay, ay A ver, déjenme ver Si tengo una granita por acá Ay, cuidado Listo, perfecto Le cae, le cae, le cae No, no le cayó, no le cayó No le cayó Ay, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, no, no Uy, se escapó, se escapó Se escapó, loquito No, no, no Se va a tirar, se va a tirar Uy, se muere No, no, no Pensé que la caída Lo iba a eliminar Pero no, mitos Parece que nos encontramos Con un enemigo, eh Un enemigo digno, loquito A ver, amiguito Por favor, déjate de eliminar Que estoy a punto de ser el maestro, chicos Chicos, 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 chicos Uy, 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 uy Uy, está duro, está duro, está duro Este enemigo, está duro este enemigo Tenemos que encargarnos personalmente De ese enemigo, amiguitos, eh A ver, a ver Tengo un poquito de miedo Pero bueno A ver, a ver, a ver Cuidado, cuidado Ya sea, amiguitos Le lanzo por aquí Estabilidad de 124 Listo, perfecto, hermano Ay, ay, ay Se viene mi bui, amiguitos Si logro ganar a todo el mundo Deja su like Y se suscribe a mi canal Vale, amiguitos Trato, trato Aquí vamos Uy, no puede ser, hermanito Lo tengo Uy, apúntale Apúntale Aquí le apunto Listo, no, Haruchito ¿Qué haces? ¿Qué haces? No puede ser Ahora sí No tengo hermano Uy, que sí No lo he hecho, perfecto La ganamos La ganamos, chicos Por fin Por fin vamos a subir a maestro Bravo Bravo Este sí es mi ídolo Wow Miren eso Por fin vamos a pasar Del hoy con el este A maestro, hermanito Bravo, bravo, bravo Eso se me dice un buen like Y una buena suscripción A mi canal, chicos Sí Y bueno, vamos a ver Qué nos da Miren Me dieron esto por subir a maestro Por primera vez Y Limute y maestro Me dio una cajita misteriosa Y me dio 700 medallas A la bestia, loquito Eso sí que está épico, hermanito Por primera vez Por primera vez Soy gran maestro Digo maestro Gracias, Spittirus del cielo Mi sueño se ha cumplido, amiguitos Como pueden ver Ya me encuentro Un maestro con 6.000 puntazos, hermano Miren, nos falta A la bestia, loquito Va a estar complicado subir Al nuevo rango De gran maestro, hermano Porque miren Tenemos maestro Con 2 estrellas Luego maestro elite Luego maestro elite Con 4 estrellas Y por último maestro Con 5 estrellas, hermanito No, no Eso está complicado De subir, hermano Pero bueno Nada, es imposible, loquito Antes para mí A mí se me hacía difícil Subir a maestro Ahora no se me hará difícil Subir a gran maestro Hermanito Así que si tú quieres Subir a gran maestro Conmigo Déjate like Y envíame solicitud Porque aquí les voy a dejar Mi idea, amiguitos Ahora sí Les voy a mandar Un saludito A Sebastián Pinchuruchini También, también, también Le mando un saludito A Brian El Pro Y por último Le mando un saludito A Fátima Y si quieres que te salga En el próximo video Házmelo saber En los comentarios Ahora sí, hermano Te recomiendo Cualquiera de estos dos videos Que están muy buenos Velo